Hola que tal, bienvenido a este nuevo tutorial, en esta ocasión vamos a continuar con la instalación de VirtualBox que ya hicimos en un video anterior si no lo has visto, si no tienes instalado el VirtualBox en Fedora 17 o 18 o 16, puedes ver el video, lo tengo en mi canal y ahora vamos a instalar el paquete de extensiones, el cual nos va a permitir utilizar las memorias USB en las máquinas virtuales y nos permitirá ver la máquina virtual en pantalla completa, vamos a instalar este, previamente debemos tener instalado el VirtualBox si no tienes este archivo para instalar el paquete de extensiones, entras a la página oficial de VirtualBox, te vas a la sección de descargas eliges el paquete de extensiones, si, lo descargas, nos vamos al menú archivo, hacemos un clic en preferencias luego a la sección de extensiones, hacemos un clic en este botón para seleccionar el paquete nos vamos a nuestra carpeta, si, en este caso en descargas y seleccionamos el archivo, un clic en abrir clic en instalar aceptamos la licencia ingresamos la contraseña del root y esperamos a que se instale aceptamos y aceptamos por último hasta aquí este video tutorial y nos vemos en un próximo video